nos estamos tratando de desactivar nuestra tarjeta de netflix para que ya no nos cobren más y estábamos viendo que aquí no nos da opción ya chequeé le hacemos clic donde dice más y no nos sale solo nos sale que vayamos a la web de netflix para hacer esto ok entonces vamos a cerrar aquí nos vamos a ir acá y vamos a poner www netflix.com vamos a seleccionar donde es www.netflix.com activa le hacemos clic ahí nos va a pedir que pongamos nuestra información nos va a pedir all code stop nos vamos a ir ap soños le hacemos chupa no las dos リanche nos va pedir lo que dice mucho el activación pero como estamos tratando de desactivar lo que vamos a hacer es presionar cancelar y nos tira toda la información de nuestra cuenta y lo que vamos a hacer es donde dice cancelar membresía le hace clic ahí y desactiva su tarjeta de pagos una vez haciéndole clic a eso la excepción donde dice cancelación de membresía lo van a dejar de cobrar a la tarjeta bueno así es como se hace espero que les haya ayudado este vídeo y regresamos a la página anterior bueno así es como se hace y si les guste y si les ayudó no olviden de compartir y dejar sus comentarios gracias y